Hacen esto el anillo, ya no te soporta un gusto final Contigo la muerte es algo divino y seguir al cielo, tú no llegarás Tenderé pregación y traeré pecado, porque en el infierno te vuelvo a continuar Eres una feliz y el tiempo es lo alto, y en el primer año me hiciste feliz Que engrana mujer, ha salido y mala suerte, le deseo lo peor Y yo, yo, daré consejos, a todos los hombres que se casen, mírenme ejemplos Ella, no era así, y al revés del tiempo todas las palabras se la lleva el viento Sentimiento, marido, sentimiento, sentimiento Segunda parte El niño entenderá, su madre fue muy mala, quizás me fuiste infiel Hoy quiero un buen divorcio, hacer que eso no esté enfermo, yo me marcharé Que cruel es tu castigo, vivir junto contigo, me sube la presión Pa' ti soy yo, renato, mujer tan descarada, serás sin compasión Me voy en la casa, pego el anillo, ya no te soporto un gusto y final Contigo la muerte es algo divino y seguir al cielo, tú no llegarás Tengo de explicación, mi fe de pecado, porque en el infierno te muevo el cultural Venezuela te dice, que siempre tu gato, y en el primer año me hiciste feliz Que ingrata, que hasta mi mar a suerte, te deseo lo peor Y yo, daré consejos a todos los hombres que se casen y en el ejemplos Ella, no era así, ya no es el tiempo todas las palabras se la lleva el viento Tú fuiste un ingrado muy malo conmigo y mi despedida será tu castigo Y yo, ya no estaré el corazón Si el niño pregunta quién es el culpable, ponle en gran detalle a esto Eres el demonio, ay, Dios Y yo, cuídalo contigo, eres un infierno y con esto me despido Y tú, ya no tendrás mi amor, amálgate escuchando esta canción Y tú, ya no tendrás mi amor, amálgate escuchando esta canción